Claro que sí, soy la licenciada Cristian Virillana Monter Sánchez, coordinadora de educación del municipio de Tlaxcala. Así es, mire, esta iniciativa comienza por parte del presidente de vincularse con las diferentes escuelas que hay en el municipio. Uno de los fundamentos, y no lo marca la ley municipal, obviamente del estado de Tlaxcala, es que los regidores, secretarios, síndico y presidente municipal deben de asistir a los actos cívicos o ceremonias cívicas que se vean reflejadas en el sector educativo. Además de ser una de sus obligaciones, nos hemos dado cuenta que ha funcionado muy bien el reunir a los padres de familia, a lo que son el personal del H. Ayuntamiento y todo el sector educativo para fortalecer los valores cívicos, no solamente de los alumnos, de los profesores, sino también del mismo personal y de la sociedad en general. Es una actividad que ha dado muy buen resultado, realmente no le quita mucho tiempo al presidente municipal. Es la primera vez que un presidente tiene el acercamiento hacia las comunidades, sobre todo lejanas, a las comunidades que regularmente no tienen una visita por parte de las autoridades. El presidente tiene un acercamiento, fortalece los valores, lo repito, y porque es una realidad, fortalece los valores cívicos de los alumnos, pero sobre todo hemos tenido una muy buena respuesta por parte del sector educativo. Lo han solicitado, nos siguen pidiendo que el presidente visite su escuela. ¿Por qué? Porque el acercamiento a la ciudadanía es importante, porque eso es una de las obligaciones del presidente, y no le quita más que media hora, 20 minutos, para poder realizar esta actividad y él pueda continuar, obviamente, con las actividades que son relevantes a su puesto y a su cargo. Claro que sí, el presidente va a seguir visitando las escuelas lunes con lunes. Les repito, obviamente, si ustedes se acercan a la coordinación, nosotros podemos agendar esta reunión o agendar la visita del presidente, es por unos cuantos minutos, donde fortalece los valores, pero sobre todo motiva a los chicos al amor a lo que es a la patria. Y sobre todo, agradecer, bueno, que nos abran las puertas de las escuelas y que nos reciban con tanto cariño. Muchas gracias.